¿Qué es el WPX? ¿Qué es el WPX? Oscar, podcaster. Tenemos esos dos podcasts que nos lo pasamos muy bien, es muy divertido. ¿Qué es el WPX? ¿Qué es el WPX? Flipa, ¿sabes? Alucina. Porque perdemos mucho rato, ya sabéis lo que es entras al administrador, por ejemplo, actualizar un plugin, actualizar el WordPress. ¿Qué es? Perdemos 10-15 minutos solamente en hacer eso. Entonces con esto vamos a ver lo sencillo que es. ¿A qué utilizáis la terminal? ¿Hay alguien que no la haya utilizado todavía? Bien. Pues os digo que la terminal mola. Y mola mucho. Ganamos mucho tiempo. Lo primero, si hay una cosa que... uno de los detalles de esta charla que os deberíais de quedar es este. ¿Vale? Quitar el miedo a la terminal muchas veces, sobre todo cuando empezamos, nos ponen la pantallita negra y ya nos echamos para atrás, ya nos acojonamos. ¿Vale? Muy sencillo. Nos va a ayudar mucho. La diferencia de utilizar la terminal o utilizar la web es ser algo así. Pasamos de ir con cachava a ser un ouya. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar por el principio. Lo primero, instalar WPX. Muchos servidores compartidos, perdón, ya viene el WPX de serie. Yo creo que ya la mayoría de hostings te lo traen de serie. ¿De acuerdo? Si no lo tuviésemos, si nos dicen permiso, lo podemos instalar de esta manera. Simplemente se descarga y le damos permisos para que se pueda ejecutar y lo renombramos a WP. ¿Vale? El proceso este es siempre igual y la primera vez. Así lo instalamos. Una vez que lo instalemos, aquí que lo hemos renombrado a WP, Todos los comandos que lancemos con WPX siempre serán WP y el comando. ¿Vale? Los comandos de WPX tienen esta estructura. El WP, que es para indicarle que vamos a lanzar el comando. El nombre de comando, subcomandos. Y luego parámetros y flag. ¿Vale? Son todos iguales. Perdón. Aquí, esta presentación luego la compartiré. ¿Vale? Os pongo aquí, debajo de cada cosa que hago os pongo un enlace para que vayáis directamente. WPX era un proyecto de, no me acuerdo cómo se llama, de una persona. Y yo creo que hace dos años así lo absorbió la fundación WordPress. Y ya se da soporte del propio WordPress. Con lo cual, es una herramienta con futuro. ¿Vale? Vamos a ver algunos comandos que podemos hacer. Aquí en la presentación, cuando os la comparta, vais a tener enlace a todo. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el core, WP core. Con esto podemos hacer, estas son solo algunas de las cosas. Está toda la información en la página de WordPress, ¿vale? De WP. Podemos descargar, instalar, podemos hacer multisitios, actualizar, comprobar si hay actualizaciones y convertir un sitio en multisitio. Algunas de las cosas, hay muchas más. Otro comando muy utilizado es el del plugin. Podemos actualizar plugins, instalar plugins, desactivar, desinstalar, todo desde línea de comandos. Sin tener que estar entrando al administrador, búscate el plugin, no sé qué, todo desde aquí. ¿Vale? También operaciones sobre la base de datos. Crear base de datos, exportarlas, ejecutar queries, optimizar, todo desde línea de comandos. Esto, ni desde el administrador de WordPress lo podemos hacer, por ejemplo. Luego, mirad, aparte de los comandos, WP.Kli trae mogollón de comandos, que os repito, ir a la página y lo echarse un vistazo. Luego tenemos los paquetes. Los paquetes para WP.Kli es algo así como los plugins para WordPress. ¿Vale? Los paquetes los hace la comunidad, la gente, vamos. Cualquiera puede hacer un paquete, que es hacer un comando nuevo en realidad, que puede hacer varias cosas. ¿Vale? En esta dirección tenéis el índice de los paquetes que están hechos. Vamos a ver ahora un ejemplo. Esto es como se instala. Paquete, instalar y el nombre del paquete. El nombre le sacamos de donde está la página. Mirad, vamos a hacer una prueba. Vale, esta es la pantalla, ¿vale? Entonces, vamos a instalar este mismo paquete. Esto que estoy haciendo y lo que voy a hacer es lo que dicen que nunca se debe hacer, que es en una charla ponerte a hacer cosas. Pero bueno, como nos gusta el riesgo. Este en concreto es muy chulo este paquete. Simplemente, simplemente eso, va al composer y lo descarga. Y lo descarga, lo instala. Pues no. ¿Veis esto? Esto es lo que no se puede hacer. Lo voy a hacer desde aquí. Es por tema del servidor ese que tengo aquí. Por nada, no hay manera. Lo voy a hacer desde aquí. Bien, esto decía que era coger el nombre. Es mal. Es por haceros una demo de lo que hace. Ese error que me ha dado antes es porque lo estaba utilizando el local. Vale, este sí. Y ya está, simplemente. Este en concreto os lo voy a enseñar porque está muy chulo. Se lanza con el WP y el nombre del comando. Check. Este, en nuestra instalación de WordPress, se conecta con la base de datos de WP vulnerability, se llama, para ver si tenemos algún tipo de vulnerabilidad en nuestra instalación. Aquí nos dice la versión, que no hay nada conocido, los plugins, está guay. ¿Vale? Esto está muy bien. Y si administráis instalaciones de WordPress, con lanzar esto en tus instalaciones puedes ahorrarte muchos problemas. ¿Vale? Bueno, pues eso, instalar el paquete. Otra función muy útil. Bueno, estos son algunos ejemplos de paquetes que hay. ¿Vale? Ya os digo que ahí vais a poder encontrar todos. Este que hemos visto ahora está muy bien. Y luego, pues, el de las queries está muy bien. Te da información sobre las queries de una página en concreto, por ejemplo, que queries está haciendo. Eso está muy chulo. Ver el tamaño de las tablas de la base de datos también. Y os repito, esto cualquiera puede hacerlo, ¿eh? ¿Vale? Hay un comando, bueno, cualquiera. Quiero decir que no hay que saber tampoco física. Otra cosa que utilizo muchísimo y cuando empecéis a manejar el WP-CLI lo veréis, es las migraciones. Creo que todos habéis levantado la mano, la mayoría nos dedicamos a este tema y sabéis la movida que es cuando tienes que hacer una migración. Bueno, a otro servidor, de una web a otro servidor. Cógete la base de datos, cógete los archivos, Llévatelo al otro lado, cambia todas las referencias a la URL anterior, bueno, y suele fallar, además. Suele fallar, el servidor no funciona, el FTP es una mierda. Es decir, pues con WP-CLI vamos a ver que es cuestión de tita, en dos minutos. Mirad. Os digo un poco como sería una migración con WP-CLI. Hacemos un backup de la carpeta WP-CLI, que es la que tiene el contenido, temas, plugins, upload, todo esto. Hacemos un backup de eso y con el comando de WP-CLI, el DB-SPORT, exportamos la base de datos. ¿Vale? Con eso está. Eso es en el sitio de origen, ¿vale? Y luego hacemos una serie de comandos en el sitio de destino. Descargamos el WordPress. Creamos el WP-CONFIG. Creamos la base de datos, en el caso de que no estuviese creada. Ahora, instalamos el WordPress. Esto, como el WordPress cuando te lo instala, te crea el WP-CONTENT. Aquí lo que hago es renombrar el WP-CONTENT, ¿vale? Para meter el mío. Posteriormente, descomprimo ese backup que teníamos. Importo la base de datos. Todo esto es WP-CLI. Aquí tiene un comando súper útil, que es SEARCH AND REPLACE, que ahí es donde nos cambia la base de datos todas las referencias de la URL antigua a la nueva. ¿Vale? Bueno, y esto ya, el tema de los enlaces permanentes y tal. Con eso ya tendríamos la migración hecha. ¿De acuerdo? Ahora, eso sí, es un poco coñazo. Si tienes que escribir esto, cada vez que vas a hacer una migración, en realidad. Entonces, ¿por qué no automatizar esto? ¿Cómo vamos a automatizar esto? Pues muy sencillo. Vamos a hacer dos archivos SH. Son por lotes, ¿no? En Windows se llamaban los BAT, me parece que son, en Windows. ¿Vale? Entonces, creamos un archivo, que aquí tenéis un enlace a G-Hat, por si os le queréis descargar ya hecho. ¿Vale? Entonces, creamos un archivo con esos comandos, el de exportar. Y luego, creamos un importar SH con esos archivos. Y con eso, ya estaría. ¿Vale? Vamos a ver. No sé si os estoy metiendo mucha paliza o... Vamos a imaginar... Que tengo una tienda online, ¿vale? Una tienda online que hay que exportar de sitio. ¿De acuerdo? Esta tienda online, aquí tengo, bueno... Los productos. Normal y corriente. Y tengo un pedido también aquí, ¿vale? O sea, una tienda funcional. Entonces, esta... Que es esta de aquí. Me meto al servidor. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es subir al servidor de origen, el exportar.sh. Es el primero que hay ahí. Y lo lanzo. SS, SH. Y ahí me está haciendo el matrix. Este es el matrix. Pero hay que cambiar o para utilizar el nombre de la base de datos... Sí, luego. En este archivo exportar, no. Porque lo único que estoy haciendo es... Comprimir en un archivo los... Y exportarme la base de datos, nada más, ¿vale? Esto lo que me genera... Son dos archivos que están aquí arriba. El bdlocal.sql, que es la copia de la base de datos. Y el backup.tar, que es el wp-content. ¿Vale? Está en el servidor de origen. Esto luego te lo descargas. O bien desde línea de comandos con el scp. ¿No sería más fácil que ya que estás en el comando, te vas al 8, pon los archivos que obtienes? Sí, claro. Estos dos archivos todos tenéis que llevar al de destino. Pero es lo mismo. Ya que estás en terminal, coges, haces una conexión. Bueno, también. Sí, sí, claro. O sea, te lo llevas al otro lado como quieras. ¿Vale? Y el otro lado, tengo esta web. Esta web, que no hay nada. ¿Vale? Esta aquí, no hay nada. Que esto acojona mucho al cliente también, cuando le enseñas esto. ¿Qué has hecho con mi web? Entonces, esta es esta. El servidor de destino ya lo he copiado. Y tengo, si veis, el B de local, el backup y el archivo importar. Este archivo importar.sh le podéis modificar. Lo podéis editar. Y aquí le cambiáis. Aquí sí que tendréis que cambiar en el search and replace. Tendréis que cambiar las URLs por las que correspondan. O puedes crear. O puedes crear. O puedes crear. O puedes crear. Exactamente. Que se lo pida. Tú lo lanzas y que el usuario escriba la URL. ¿Vale? De cualquiera de las dos formas. En el... En el GitHub ese, donde está enlazado esto, yo creo que tengo ahí un archivo, también SH, que se llama el superinstalador o algo así, que te hace eso. Te va pidiendo la URL, el admin, el no sé qué, todo eso. Y al final te lo instala. ¿Vale? Pues entonces, con esto. Lo lanzamos. ¿De acuerdo? ¿Veis que no tengo nada ahí, eh? Ahí está. Descargando el WordPress, la última versión. Aquí está descomprimiendo todo eso. Haciendo el Sensing Replace de la base de datos. Bueno, y esto, pues lo podía haber quitado. Pero esto es de regenerar las imágenes. ¿Vale? Y ya está. Ya hemos hecho la migración. Ahora, en dos minutos la migración. Ahora vamos aquí. Y ahí está. En la nueva... Y esto el cliente lo flipa. Y tú más. O sea, mirad lo que hemos tardado. Dos minutos en hacer... Claro, no tiene mucha cosa esto. Tiene... Es una... Bueno, es un WooCommerce con... Pero... Si la base de datos ocupa más, evidentemente, si tienes muchas imágenes, tardará más. Sí, ha acabado, por cierto. Ha dado un 10. Entonces... Y pues nada más. Me han sobrado 10 minutos. Así que esto es todo. Si tenéis preguntas... Hay un micro, ¿no? ¿O no hay micro? Aquí no hay micro. Ahí no. Te voy a hablar todo. Te pregunto... ¿Cómo abro la consola de... ¿Puedo el de aquí? ¿Por terminal? ¿Por terminal? Mira. Sí, sí. Lo voy a decir. Bueno, aquí hay que diferenciar entre Mac y Windows, ¿vale? Pero yo te lo digo en Mac, que es lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? En Mac tienes la terminal. El terminal. El terminal. ¿Vale? Voy a desconectarme de aquí. Espera un poco y te lo doy. Te conectas por SSH. Los datos del SSH, el servidor te lo tiene que decir. ¿Vale? SSH... Hay dos formas. O hay un archivo en el Mac que es de host. El host. Que es donde puedes ir metiendo. O si no, con una key, una llave para el SSH. Entonces, aquí lo que hago. SSH. Y se conecta así. Déjame que me acuerde el usuario. Arroba y el servidor. Como ya tengo la llave metida en el sistema. Ah, no. Espera. Por defecto te conectan con el puerto 22. En este caso, me conecto a uno de SiteGround. Que el puerto es 18765. Pero eso te lo dice el servidor. Y ya está. Ya estoy dentro del servidor. Aquí con comandos de Linux. Pues el LS puedes ir. Vale, y eso ya. Y en el caso de, pues en este caso de SiteGround, como muchos hostings, como la mayoría, ya te vienen instalados el WP Clio. O sea, que te viene instalado. Porque me parece que en ninguno, en casi ninguno, hosting compartido, tienes derecho, tienes acceso para poder tú instalarlo. O sea, te tiene encapado porque, por seguridad, vaya. Yo he visto en casi todos los servidores que en el momento de clientes ya existe la carpeta WP Clio. Sí, sí, te digo que yo creo que todos ya, sobre todo los que he orientado a Wordpress, ya lo tienen instalado. ¿Vale? ¿Qué más había por ahí? Dime. ¿Actualmente se conoce que si tú lo ponen, hay esto ahí conocido, compromete tu seguridad en el WP Clio? Que yo sepa, no. Cuanto, no se conoce ninguna vulnerabilidad conocida. No sé si aquí alguno, que yo sepa, no. Aquí el amo de la seguridad es aquel. Está tomando mi por año. Pero Tomás no está aquí, ¿no? Sí. Ah, joder, si es que estás ahí atrás. Que no sé si hay algún tipo de... De riesgo de seguridad es ponerla o de aumentar la superficie por poner este tipo de crimen en el lado del servidor. En principio no, porque al final es una herramienta que se puede ejecutar en la... Pero al final no requiere ningún permiso administrativo de Rude ni nada para poder ejecutar. Además, incluso cuando el Wordpress Clip, cuando lo intenta ejecutar como Rude, por defecto no te deja. Sí, tienes que poner el allow root. O sea, si eres root, si entras como root, por defecto no te deja. Yo creo que no, y al final estos scripts simplemente es un proceso, un bus, un proceso de por lotes, ¿sabes? O sea que son comandos de... Y además que antes de ejecutar el Shell, primero tienes que acceder al servidor. Claro. Y ahí la primera entrada... No, 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 por supuesto, está dentro del servidor. Pero si se puede llamar a nivel de vista o algo, acceder una llamada detrás del servidor y comprometer tu sitio o algún buque de seguridad. No te pregunto, ¿alún buque de seguridad conocido o...? No, no estoy diciendo que el escribe per se compromete la seguridad, sino que si se ha conocido algún buque de seguridad o algo grande de este tipo de cosas. O sea, si no hay nada más, pues que yo se canto. Y la otra cosa de aquí es quitar el miedo a la terminal. O sea que no pasa nada por utilizar esto. Ya, pero igual rompo algo, ¿sabes? Que no tengo yo la costumbre de pantallas negra ni... Pues bueno, la configuras, la pones fondo blanco y ya está, se acabó. No, no hay ningún problema. Seguro, ¿no? Seguro. Sí, verdad. Muchas gracias por tu charla. Bueno, pues gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.